¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy súper bien y pues bueno, iré directo al grano. A mí me encanta cantar, me gusta muchísimo desde hace mucho tiempo y apenas mi novia me regaló este micrófono así que quiero estrenarlo grabándoles un cover. La canción que les voy a cantar el día de hoy se llama Mucho corazón de Luis Miguel. Así que ojalá y les guste. ¡Vamos para allá! ¿Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme? ¿Pides cariño? ¿Pides olvido? Si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tener ese fe. Dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Y háganme saber, si les gusta esta canción, denle like y díganme qué otra canción les gustaría que les cantara. De mi pasado preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tener ese fe. Dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos al siguiente cover. ¡Adiós!